Muchas gracias a la invitación de Laborágine por abrirnos este espacio y poder compartir con todos y todas vosotras estas reflexiones, estas inquietudes que tenemos en Gira. Gira, como han comentado, es una asociación sinónimo de lucro, es una organización que se dedica a la cooperación y el desarrollo ya casi 15 años y bueno, pues quizás la parte más conocida, la más exteriorizada es la tienda, la tienda con productos de comercio justo y productos ecológicos que tenemos un poquito más arriba, en Cisneros 21. Internamente también dentro de la asociación tenemos un grupo de consumo, somos en torno a unas 40 familias que bueno, pues hacemos pedidos periódicamente de productos y con eso pues tenemos una cesta de la compra que nos resuelve pues digamos las necesidades cotidianas domésticas. Y después también tenemos un área de trabajo que es de la sensibilización y que forma un poco parte del ADN o de la asociación para reflexionar sobre temas de consumo, de comercio, de las regiones norte-sur de la realidad en la que vivimos. Yo creo que es un área en la que formamos parte de varias personas hoy me ha tocado a mí estar aquí, como podía haber estado otro y realmente, fundamentalmente, es un área en el que hemos estado trabajando con colegios, con algunas asociaciones con institutos, pero bueno, yo creo que es un tema que sí que nos interesaría potenciar y bueno, desde aquí invitamos y ofrecemos a quien le pudiera interesar una charla de este tipo si pudiera impartir ahí en los entornos más cercanos a cada uno de vosotros pues nos ofrecemos en ese sentido. La verdad es que, por lo que os he comentado, este tipo de charla suele ser en entornos un poco diferentes aunque estamos, entornos en el que igual hay muchas cosas por descubrir y conocer en todo este ámbito y en los cuales igual no voy a hablar nunca de banca ética, ni de cooperativas energéticas ni de consumo de comercio justo, ni de productos ecológicos y bueno, pues digamos que la charla tipo o la presentación tipo está un poco planteada de una forma un poco esquemática y elemental. La verdad es que sí queríamos aprovechar esta ocasión pues para hacer alguna reflexión un poquito más allá que incluso, bueno, pues la gente que trabajamos aquí somos personas voluntarias que nos dedicamos profesionalmente a cosas muy dispares no somos especialistas en nada de esto y entonces a veces también nos gusta compartir inquietudes y bueno, buscar apoyos y bueno, pues también críticas, por qué no sobre lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Una de las primeras cuestiones que quería plantear, o por aquí sobre la mesa ya que la vorágine no sabe las puertas y la vorágine pues además se autodefine como un lugar de pensamiento crítico, de aprendizaje, barra desaprendizaje es el por qué es necesario un poco este tipo de actuaciones, ¿no? de sensibilización, de formación, de encuentro y diálogo sobre estos temas. Hay un libro de un filósofo francés, Jean-François Rebelle muerto en la primera década del siglo XXI que empieza aseverando que la mayor de las fuerzas que mueven los designios del mundo es la mentira. Es una frase provocadora, es una frase contundente el libro en sí se llama El conocimiento inútil y viene un poco a hacer una reflexión sobre qué está pasando en un mundo y en una sociedad en la cual cada vez hay más información fluyen cada vez más datos cada vez tenemos acceso de una forma más amplia y más rápida a un montón de cuestiones y de conocimientos pero que eso no repercute o no redunda realmente en una sociedad mejor en términos generales más estructurada, más justa, más equilibrada. Bueno, pues yo creo que sí que es una reflexión importante y que da que pensar. En el libro buena parte de la responsabilidad de Rabel la hace recaer sobre quizás los principales transmisores que deberán ser de conocimiento que habla del periodismo, de la intelectualidad qué está ocurriendo con esos sectores cómo nos llega la información a la sociedad en general frente a esa manipulación o a esa mentira la mejor arma desde luego yo creo que es la educación, la sensibilización la formación propuestas como la que se hacen en estos espacios uno de los lemas que tiene la vorágine es participar pensar, actuar y sentir la vieja militancia en esa misma línea las viejas militancias de los viejos militantes de la Fuerza de la Acción Católica hablaban del ver, juzgar y actuar que era una forma de trabajar que tenía la Fuerza de la Acción Católica en los 70 y después ayudó a conformar muchos cuadros de los sindicatos y de los partidos políticos ya democráticos bueno pues esa forma de ver las cosas y de esa autocrítica esa reflexión yo creo que es necesaria y es pertinente sin esa autocrítica pues tenemos que cuestionarnos si es posible hacer activismo porque cuando hablamos de actuar en este caso en una asociación como la nuestra el Cine por el Desarrollo es muy fácil caer un poco en la inercia de cumplir con tu pedido mensual hacer tus tareas recoger tu pedido irte a casa y así continuar sin nada más sin aportar nada más sin reflexionar nada más sin una reflexión o un análisis más allá de esta cuestión y todo esto puede llevar a esta indiferencia en la que se puede caer por una cierta facilidad esta pasividad pues es una cosa que con la que yo creo que tenemos que estar constantemente alerta porque yo creo que siempre se nos lleva un poco en ese sentido y rebelarnos constantemente hay una de estas frases lapidarias en este caso de Martin Luther King que venía a decir que no le dolían los actos de la gente mala sino la indiferencia de la gente buena y bueno ahora es que habrá que pensar yo si fuera un habitante de Estados Unidos en el año 65 y viviera en Alabama en Missouri en Mississippi en mi comunidad de blancos ¿qué hubiera hecho? ¿Hubiera sido de los que hubieran luchado? ¿Hubiera sido de los indiferentes? ¿Cómo hubiera respondido ante una situación de injusticia y que hablemos con una claridad total? Entonces ya digo que es complicado dar respuesta y yo creo que todo pasa por el tema de la formación y la educación Bueno en relación con la indiferencia pues siento tenerme que apoyar tanto de estos medios audiovisuales tampoco somos conferenciantes profesionales y al final es una especie de muleta en la que uno va a apoyarse pero tampoco quiero que distraiga un poco el mensaje que espero que seamos capaces de transmitir medianamente claro imágenes como esta pues es que ya nos pasan como un rescate más un rescate más de inmigrantes en medio del mar bueno nosotros ya con una cierta edad somos capaces de ver a lo largo de la historia de una visión más constante pero ¿qué pensará un niño cuando ve esto y ya forma parte de su paisaje ya de la normalidad de lo cotidiano el convertir esto en algo normal es algo como doloroso para ir un poco más allá y para bueno pues para romper con esa normalidad siempre se buscan escenas un poco alternativas una escena muy conocida en Belilla unos ciudadanos de Belilla cuando al campo de golpe mientras los inmigrantes están un poco al fondo pero también se sigue viendo con una cierta de una cierta con cierta curiosidad más que con dolor una imagen también de unas favelas ahí en río junto a unos apartamentos de lujo también son estas imágenes que van por la red fluyen pueden convertirse en una imagen o en un vídeo viral cuestión de segundos y olvidarse unos segundos más tarde o también se puede utilizar el humor el humor sarcástico el humor que duele para hacer denuncias sobre este tipo de cuestiones porque digamos pensamos que estas son pues de forma caricaturizada pero de otra manera también de forma real de lo que nos podemos encontrar en nuestro día a día en el fondo ya digo que el gran peligro que seguramente es caer un poco en la imagen de la indiferencia y bueno esto forma parte del paisaje no pasa nada ya nos hemos acostumbrado y el esfuerzo que tengo que hacer por implicarme pues no me compensa como os decía antes consumir entre comillas activismo sin una reflexión o sin un pensar pues no lleva a ninguna parte y el propio sistema realmente muchas veces utiliza estas herramientas para te vende activismo light un activismo compulsivo no un activismo reflexivo ven a plantar árboles y el resto del día el resto del año sigue igual ven a recoger bolsas para gente necesitada pero después ya continúa con tu vida esto no nos lleva a ninguna parte hay una frase también de Gertor Brecht también muy conocida la de un hombre que lucha un día es bueno si luchas unas semanas o unos meses eres mejor los que luchan unos años son todavía mejores pero los imprescindibles son los que luchan toda la vida bueno pues yo creo que sin buscar erudicidades sí que es verdad que hay que hacer un esfuerzo por estar constantemente alerta al respecto bueno pues este pequeño paréntesis quería abrir un poco casi también como una cosa personal nuestra de la gente que estamos en la vida de sensibilización esta matraca no se la soltamos a la gente de los institutos o los chavalines porque nos mirarían igual muchas veces con una cara de un efecto espectricismo pero sí que la entendemos necesaria pues para a veces para replantearnos nuestra labor continuar en ella saber lo que estamos haciendo por qué lo estamos haciendo y no caer en inercias o en rutinas que ya digo yo creo que a veces nos anulan con nuestra tonta bueno pues ¿por qué consumo? como materia de reflexión porque yo creo que en la sociedad en la que vivimos si algo nos caracteriza si algo nos define como personas realmente es el ser consumidores evidentemente somos sujetos de derechos de derechos políticos de derechos sociales somos trabajadores somos muchas otras cosas pero digamos que casi lo que como más nos valora el sistema como más nos tiene en cuenta es como consumidores los mensajes que nos llegan la información todo eso digamos que conduce en ese sentido incluso hay como ciertos tópicos que ya parece que forman parte del paisaje como decía antes no hay que consumir para que esto se mantenga para crecer para crear puestos de trabajo unos discursos ya instalados y que parece como que no se tampoco si se discuten ni se rebaten o se afectan sin más y la realidad es esta o sea vemos estas imágenes Black Friday que este año además se ha pegado aquí yo creo un pelotazo porque cuando hablamos en los institutos hace unos años sobre Black Friday bueno pues los chavos se lo conocían la verdad Black Friday los profesores no cuando le ponían cara y decían Black Friday que se ha estudiado bueno pues este año yo creo que que está aquí pues dando un pelotazo tremendo son escenas que cuando lo muestran en los medios de comunicación pues se venden como un logro realmente hemos batido el récord a más gente que el año pasado Mazda no se ven como pues unas escenas realmente desafortunadas y tristes de lo que se está convirtiendo en nuestra sociedad ya los chinos aquí la versión oriental es la del día del soltero consiguieron este año que ese día del soltero el portal este Alibaba vendiera 9.300 millones de dólares es que bien es maravilloso ya digo que estas medallas que nos colgamos por hacer estas auténticas burradas estas barbaridades que nos tragamos esta píldora sin ningún tipo de análisis reflexión autocrítica pues yo creo que sí que nos deberán dar pensamiento por eso pensamos que el consumo es un tema importante en el cual pues se puede incidir se puede trabajar y que puede dar resultados si se hace bien y conseguimos una difusión y una expansión de una forma de consumir alternativa la cuestión es esa como llegar a más gente y mejor una pregunta que solemos hacer cuando vamos por los centros es esta que al gastar dinero por última vez realmente como os decía antes somos consumidores yo voy a decir 24 horas al día 365 días al año bueno sin llegar un poco a la exageración pero es verdad que en mayor o menor medida voluntariamente y no consumimos solamente cuando sacamos dinero de bolsillo aquí estamos consumiendo energía eléctrica estamos consumiendo recursos estamos recuando es un tema que nos afecta de una forma constante ¿en qué nos gastamos cada uno de nosotros cotidianamente? el INE que tiene datos para todo con aportes estadísticas como esta de la evolución del gasto medio en los hogares en España en los últimos 8 años ha habido una disminución del gasto comprensible en los últimos años desafortunadamente no ha sido por un tema de concienciación de no una toma consciente de posición de una reducción del consumo sino simplemente pues de un modelo económico que se nos ha ido de las manos y que ahora mismo pues ha entrado en crisis y ha llevado mucha gente al desempleo a la reducción de los ingresos de las familias y a esta situación pero bueno en el año 2014 el gasto por familia era de unos 27.000 euros de media las medias y todas las estadísticas hay que tener mucho cuidado con ellas pero bueno no hay que dar una reducción de magnitud sino obsesionables y el propio INE divide en 12 categorías y un poco para darnos una idea de lo que más gastan las familias de forma destacada claro más del 30% de lo que entra en los hogares se dedica a la vivienda a los combustibles pero bueno después hay otras cuestiones que tienen también su importancia y su peso como los transportes los alimentos las bebidas esto yo creo que nos puede ayudar a entender un poco cuáles son los ámbitos en los que más se puede incidir y otros lo verán como el mundo de las empresas por donde hay que hacer más fuerza más presión y más mandar más mensajes televisivos y más propaganda pues para captar consumidores una cuestión que ha transformado el ámbito del consumo es la globalización la globalización realmente es una nueva forma de organización de la producción y de la distribución de la riqueza la globalización tal y como se está aplicando está llevando está teniendo unas consecuencias muy claras en relación con la deslocalización de la producción está teniendo consecuencias muy graves en relación con la destrucción medioambiental está aumentando el poder y la fuerza de empresas internacionales y internacionales y está también provocando una mayor injerencia política por el peso que tienen estas grandes empresas en la toma de decisiones sobre todo sin querer entrar al detalle y solamente por abordar estas cuestiones que os he planteado el tema de la deslocalización está ahí donde más claro y donde más efecto tiene es en el ámbito de la industria textil en relación con el día del comercio justo en mayo de 2015 sacó un informe la coordinadora del comercio justo monográfico sobre el tema del textil muy interesante y bueno vemos la desaparición que está habiendo de los productores a nivel local en países como España que se han trasladado a la mayor parte de las empresas de las empresas del exterior curiosamente ahora dicen que está volviendo parte de ese tejido productivo a España por la reducción de costes que ha habido aquí la reducción de costes salariales pero digamos que estas grandes empresas van a buscar siempre los sitios donde se produce más barato sin importarles cualquier otra cuestión ya veis que los salarios la última línea que se pagan en un Marruecos o en un Bangladesh pues son absolutamente de miseria en Bangladesh que consta que esos 50 euros al mes ya es con la subida del 77% que se aplicó después de la caída de este edificio en el que murieron más de mil personas en Dhaka antes eran unos 30 y pico de dólares así que bueno ya 50 dólares fue el logro después de aquel drama el desglose que nos ofrece este informe que os decía por ejemplo del coste de una camiseta pues sí que es llamativo al final el pago a los trabajadores sobre una camiseta de un coste de 29 euros es 18 centímetros el 0,6% el resto pues se va quedando por el camino en manos de intermediarios en manos del productor en manos de los fabricantes en origen y bueno la venta al por menor que puede parecer destacada es un 60% también hay que tener en cuenta que ahí va el IVA de la camiseta que es un 21% va lo que puede costar el alquiler del local el personal lo más llamativo de este dato sobre todo es la miseria de lo que va al pago de los trabajadores que es realmente llamativo y es tan maloso en el caso de las multinacionales o transnacionales bueno pues también cada vez la presencia de estas empresas en nuestro en nuestro en nuestro entorno urbano pues cada vez es mayor o sea el cierre del pequeño comercio y la apertura pues de grandes superficies comerciales de otro tipo de negocios el peso que tiene en la economía mundial oye un dato realmente llamativo las 10 mayores economías mundiales se componen de 50 a 59 países y 41 empresas multinacionales pues la fuerza o la potencia que pueden tener estas empresas es impresionante todo esto todo esto está también empujando en la dirección de la destrucción medioambiental y humana a estas empresas no les interesa pues lo que ocurre en medioambiente o como le afecta sino que su mayor interés es producir mucho y barato entonces pues está generando una declaración medioambiental muy grave está generando unas bolsas de pobreza en muchísimos países muy importantes el tema de la pobreza siempre es relativo pero bueno hay estudios de la ONU de lo que se considera pobreza o no en España cuando se habla de pobreza siempre se puede acudir por ejemplo a los informes que hace EAPN anualmente la red de la pobreza la red en España pues también hace unos informes muy importantes muy interesantes el caso la pobreza en España no tiene el mismo la misma definición que la pobreza en África ahora sí pero bueno es un hecho que en los últimos años la pobreza relativa ha aumentado en general en España y en el mundo y el tema de la huella ecológica lo que es la destrucción medioambiental pues también es una cuestión que está ahí que oímos constantemente se nos repite la última intervención mediática de resonancia ha sido ahora con la cumbre de París pero bueno si es que antes fue Tokio y antes Kioto y antes Río y ahora qué bueno pues parece que las conclusiones todas las han ponderado alabado da miedo que haya tanto consenso a nivel político de que va a haber un cambio ahora no sé si es realmente increíble o no porque la labor que hay en esta materia es increíble nos planteamos un cambio radical en nuestra forma de consumir de relacionarnos y de habitar sobre la tierra pues no sé qué va a pasar esto que veis es el mar esta es una situación bastante conocida y que es una de las mayores catástrofes ambientales de la tierra es el mar de Aral el mar de Aral en dos situaciones en dos fotos aéreas en el año 89 y otra en el 2014 queda el 10% del mar de Aral en los años 60 la Unión Soviética desvió grandes contingentes de agua de este mar que era el cuarto lago más grande del mundo ahí entre Uzbekistán los actuales Uzbekistán en Kazajistán ahí en Asia desvió grandes cantidades ingentes de agua sobre todo para el regalío toda esta relación en el fondo regaban algodón fundamentalmente Uzbekistán ahí ese país un poco desconocido en medio de la ruta de la seda en Asia es uno de los mayores productores de algodón del mundo entonces ese desvío de agua pues empezó a producir esto ya con la caída de la Unión Soviética la desmembración desmembramiento de todos estos pequeños países lo mal que se llevan entre ellos pues ha producido que nadie ponga remedio a esta situación y es uno de los grandes estres medioambientales como os comentaba uno de los grandes estres medioambientales pero bueno es un ejemplo de otros muchos que están ocurriendo con mayor o menor repercusión este es un caso realmente poco conocido porque a quien le interesa lo que pase entre Uzbekistán y Kazajistán además en el caso del cultivo de algodón es también bueno tiene otros componentes otras derivadas es un cultivo que relativamente no ocupa mucha superficie de tierra de cultivo solamente un 2,4% más o menos de tierra de cultivo destinada del comercio textil pero absorbe el 25% de los productos químicos pesticidas insecticidas que se utilizan en la industria agroalimentaria pero en este caso va a vivir como os decía antes ahora mismo estamos consumiendo un planeta y medio cada año estamos digamos como con una deuda ahí generando como esto que le llaman la deuda que tenemos en nuestro país bueno pues de alguna manera estamos generando deuda para futuras generaciones si mantenemos el ritmo de consumo las previsiones es que en el 2050 el agua y ecológica sea de dos planetas yo no sé si este año el planeta los recursos del planeta les hemos consumido suelen los medios de comunicación así como plan caricaturés como suelen decir yo creo a mediados de agosto fue cuando consumimos ya hemos consumido todos los recursos del planeta ahora ya vamos a empezar a consumir los del año que viene o los de las generaciones próximas ¿quién va a devolver esta deuda a las generaciones próximas? es una pregunta interesante y en relación con esos procesos de crecimiento de multinacional de estar nacional pues está muy relacionado la previsividad medioambiental la degradación de las condiciones laborales el favorecer estos fenómenos de deslocalización pues está muy relacionado con lo que es el ámbito de la inferencia política la permisividad que hay desde los gobiernos en muchos casos para que todo esto se siga manteniendo sin ningún tipo de sonrojo y uno de los grandes digamos escándalos pero bueno que ya también nos hemos acostumbrado a él es el de estas puertas giratorias del que tanto se habla en el caso de las eléctricas que es realmente escandaloso y significado este pequeño panel que aparecen unos pero bueno dentro de un tiempo aparte eran otros nos lo pusieron el otro día entre otras de algunas actividades que organizamos en Gira el sábado pasado pues nuestros compañeros de Enerplus o Labria nos dieron una charla sobre cooperativismo energético y alternativas de consumo energético y nos hablaban precisamente de esta situación que explica el porqué la regulación en el ámbito eléctrico y el ataque que hay actualmente a las renovables pues es la que es por estas cuestiones ¿no? la facilidad con que los políticos saltan al mundo empresarial con fin o beneficios por su parte bueno como hemos dicho el estar aquí sobre la tierra el actuar el interrelacionarnos afecta a todo lo que nos rodea nuestro trabajo afecta a lo que nos rodea el uso de nuestro tiempo libre de nuestras relaciones afecta a nuestro no lo rodea pero de una forma muy significada el consumo tiene una afección muy significada sobre lo que nos rodea si el trabajo se pudiera elegir y muchas veces no se puede elegir pues bueno pues podría ser un buen elemento transformador y el ámbito de las relaciones también un buen ejemplo es que haya gente por ejemplo que ofrezca su tiempo libre para organizar cosas como las gildas que bueno nos va a dar un salto a ofrecer una alternativa a crear ámbitos de relación diferentes y en las gildas que tiene otras organizaciones en otras asociaciones bueno también hay una forma de optar ahí libremente y decidir sobre qué queremos hacer pero insistimos que una de las formas más efectivas de la transformación que tenemos ahora mismo es el del consumo el consumir como ahí señala no solamente es satisfacer las necesidades sino que es influir en nuestro entorno a nivel económico social y medio ambiente entonces por lo tanto consumir de forma eficiente y responsable es elegir por qué consumimos en esto y en otra cosa dónde consumimos de qué manera en qué terrenos en qué cantidad y esto pues como hemos venido comentando sí que puede ser un elemento de transformación importante en lo que es nuestra sociedad en nuestro ámbito más local más nacional más continental pero también en las relaciones que tenemos con otras partes del planeta sobre todo es la evolución norte-sur que también es este oeste depende un poco de dónde queramos poner el punto de vida y en definitiva tiene que ir en pro de un estilo de vida diferente ¿qué podemos hacer? la propuesta que muchas veces hacemos cuando vamos a centros educativos o asociaciones pues es un decálogo de una forma muy sencilla pues un pequeño repaso ya veo que muchos de vosotros seguramente que no os llame especialmente la atención y conozco en muchas de estas iniciativas pero bueno en estos foros con los que vamos yo creo que sí que conviene darles un poco una información un poco sistemática y que insisto en muchos casos es absolutamente desconocida en primer lugar proponemos reducir lo que consumimos y compramos cosas que son mensajes insisto muy sencillos muy elementales y que tampoco aportan nada novedoso limitar los gastos renunciar a productos gratuitos lo que no necesitamos pues reducir los consumos de bolsas empaquetados plásticos hay propuestas un poco diferentes por ejemplo las últimas de todas que se surgió como alternativa al Black Friday fue el Buy Nothing Day ¿qué pasaría si un día no compramos nada? bueno pues además esto del mundo menos a home que parece como más contundente este tipo de cuestiones no sé en España yo creo que estas cuestiones para bien y para mal como nos cuesta un poco tomar iniciativas y siempre vamos al cargo de lo que marcan desde otros sitios reutilizar y reciclar creo que también es un ámbito en el que yo creo que ya en las escuelas se trabaja mucho este tema con los chavales pero parece que siempre se quedan anecdóticos bueno vamos a hacer un taller vamos a hacer cuatro posucas pero bueno hay que ir un poquito más allá en este ámbito y que forme parte de nuestras actividades cotidianas insisto que igual dentro de lo que es un foro educativo se hacen un poco muestreros de este tipo que esto puede dar lugar a mil matices esta misma charla una charla en relación con este tipo en relación con esta cuestión específica la de reciclaje pues la impartió aquí hace no mucho tate de traperos y bueno pues de aquí sacaba un montón de aristas y matizaciones y de cuestiones que habría que tener en cuenta pero yo digo que con un primer mensaje con un primer resumen entendemos que es vale hay que seleccionar donde compramos pues evitar el tema de las multinacionales las franquicias apostar por lo local por empresas pequeñas pues va a ser posible por la venta directa por la artesanía por las empresas de economía social grupos de consumo como el que proponemos en gira pero bueno encantaría de muchos realmente hace no mucho hubo un encuentro de grupos de consumo de esta región en Corazón de la Sal y bueno había un montonazo de grupos de consumo algunos con más vida otros con menos pero sí que hay no es por falta de posibilidades posibilidades hay pero bueno requiere de un compromiso o de una implicación que evidentemente no es la misma o no es tan fácil como entrar en el Mercadona en el Carrefour y llevarse lo que quieres y se acaba seleccionar también lo que compramos cuando hacemos la cesta de la compra pues también hay que ser un poco exigentes ver qué productos pues tienen la certificación ecológica pues evitar aguas embotelladas o precocinados y preparados pues así de forma concursiva o de forma continuada que no tengan aditivos químicos que sean lo más naturales posibles bueno en la acción ya os hacemos diferentes propuestas que insisto que para vosotros o para muchos de vosotros tampoco es una la novedad el tema de la movilidad es decir cómo nos movemos bueno pues realmente este ámbito yo creo que no somos conscientes de lo que ha cambiado en tan poco tiempo o sea es que esto de que de repente pues te entiendes en una movida a Londres pues voy a ver una exposición que hay no sé qué en Madrid ah pues no pues me van concierto a Barcelona bueno pues no sé cómo ha entrado de una forma tan natural en nuestros hábitos de consumo cotidianos porque la energía consumida por el transporte la mayor parte de la energía en este país se consume en las viviendas pero la energía consumida en el ámbito del transporte es muy elevada es muy importante otra propuesta que hacemos es seleccionar dónde se tiene nuestro dinero el consumo no está realmente relacionado de forma directa con el dinero pero digamos que a nivel empresarial comercial etcétera es lo que más nos interesa no interesa consumir de forma intercambiando con el trueque o con otros sistemas sino que lo que interesa es lo que es el consumo más monetario más financiero y ahí digamos que las entidades financieras tienen un papel clave con la con el ámbito de las tarjetas de crédito o propuestas que nos hacen para guardar nuestros ahorros para beneficiar nuestros recibos bueno algunas de las propuestas que hacemos actualmente son alternativas que ya existen en nuestro país como la de Triodos o la de Piare que son bancos propiamente pero que apuestan por un modelo alternativo de actividad financiera o algunas otras que bueno sin ser bancos y que trabajan en el ámbito del crédito como COP57 o de los seguros como ARS en Cataluña también me gusta apuntar este punto de la optimización del consumo eléctrico yo creo que también es un tema que se está trabajando más en las escuelas en talleres en charlas en divulgación pero seguramente también de una forma no con la contundencia que se debiera el tema de sistemas electromísticos alternativos el tema de eficiencia energética en general de ser más responsable con el consumo que hacemos de la energía y algunas propuestas que hacemos de compañías eléctricas alternativas bueno aquí traemos tres hay alguna más Consumo Energy que en este momento es la más importante a nivel como cooperativa eléctrica en España en Cataluña tiene más de 20.000 socios aquí en Cantabria pues hay una muy pequeñita que es Solabria Renovables que no tiene más de 80 socios pero en estos momentos a través de un acuerdo de cooperación con Goyener que es una cooperativa que hay en el País Vasco que tiene casi 4.000 socios pues está comercializando realmente es una labor muy testimonial la que se puede hacer en este ámbito a día de hoy porque digamos que legalmente está todo atado muy bien atado el ámbito en el que te puedes mover no es fácil simplemente le dejan recibir energía de una compañía o de otra pero la mayor la principal intención que tienen estas cooperativas energéticas no es comercializar sustituyendo a un Endesa o a un E.O.N. sino es generar producir alternativa sobre todo a partir de renovables y es ahí donde el tema del autoconsumo el tema de las propuestas de que la gente da el autoconsumo distribuido con los excedentes que se puedan producir dentro de los ámbitos domésticos que van por el carro a la red bueno esta lucha que también se apoya mucho en la plataforma por un nuevo modelo energético bueno pues es un ámbito de trabajo que está siendo muy complicado por los intereses que hay en juego y los millones que hay detrás bueno reducir el consumo de gas y de agua también cuestiones elementales España es un país con un elevadísimo consumo de agua por habitante y Cantabria es una de las comunidades de Otoa más que más consumo de agua por habitante tiene bueno la que más es la comunidad valenciana no sé si será por los campos de golf o por qué carajo pero Valencia consume muchísimo agua pero Cantabria es una de las que perdona ¿qué es un perrizador? los perrizadores son dispositivos que se ponen en los grifos para digamos para pero realmente el agua el que mayor consume es la industria la industria no consume el mayor porcentaje de agua en el resto de otros sí, sí, sí la industria bueno sobre todo determinada industria tiene unos consumos muy elevados también depende mucho de cada ámbito en España la agricultura contra lo que pareciera podría parecer porque generalmente se han pensado bueno se hacen embalses para regar depende hay zonas en las que sigue se sigue regando por inundación pero yo creo que ha habido una transformación muy grande en el sentido y hay un aprovechamiento del agua muy importante sobre todo si vas al sur si vas a Murcia a Medina y tal los consumos de agua en relación con la producción de alimentos están muy optimizados la industria que tiene los consumos importantísimas de hecho en Cantabria tienen confesiones muchas veces fuera de lo que es el sistema habitual o del canal habitual nosotros generalmente la administración es la que potabiliza distribuye el agua a nuestros domicilios pero empresas como Solvay o Esnianz y tal tienen confesiones propias de confederación para tomas de agua particulares por los volúmenes de consumo que tienen nunca ya dejar de protestar y defender el consumo consciente hay que implicarse en organizaciones en asociaciones en actividades de difusión y de participación y de sensibilización o hay que seguir aprendiendo y compartiendo y para eso también tenemos un montón de yo creo internet como lo dijimos al principio información hay medios de acceder a ella también y yo creo que hay que saber un poco llegar a esa información y filtrarla depurarla todo lo que hemos comentado hasta ahora realmente insisto seguramente en foros como este pues no aporta nada novedoso nada realmente novedoso aquí yo mismo he participado como asistente a charlas relacionadas con reciclar por la utilización con la economía del bien común pues con temas de pobreza energética o de alternativas energéticas hace no mucho estuve presentando aquí un libro una persona sobre el libro me acuerdo que ande por ahí la espiral de la energía se llama explicándonos un poco cuál es el modelo energético en el que estamos implicados pero el tener esa información no es suficiente eso está claro la cuestión desde mi punto de vista es hasta qué punto estamos dispuestos a utilizar esa información para cambiar la sociedad en la que estamos hasta dónde queremos sobre todo llegar a renuncias porque es hacia ahí hacia donde se va estamos hablando de reducir el consumo de distribuir las riquezas que hay por otras partes del planeta en las que hay grandes carencias hasta dónde vamos a ser capaces de renunciar vivimos ahí sostenidos por en una opulencia que muchas veces es un poco difusa realmente nos quejamos porque nos pisan pero igual no somos tan conscientes nosotros de que a su vez estamos pisando a otra gente cuando nos pisan protestamos y nos quejamos y reivindicamos pero cuando nos apoyamos sobre los demás pues no sé si tenemos ese grado de consciencia la situación en el mundo actual es esta hay una gran parte de la población que está trabajando por la obtención de unos recursos la obtención de las materias primas para una producción de la cual nos estamos aprovechando quizá una minoría pues privilegiada que somos la gente que está en el primer mundo yo creo que para eso como quizá es más fácil acudir a la autoridad pues el importante y la solución que da Alincomodinacio y acudir que fue asesinado en el sábado que hace 25 años 35 años pues la solución para este mundo está en la civilización de la pobreza dice y cuando habla de la civilización de la pobreza para que nadie se asuste no es aquí convertirnos en pobres se refiere a la soberedad compartida así lo explica él para tranquilizar a la gente que se pueda escandalizar y yo creo que sí que es cierto hay que empezar a pensar en términos de soberedad y de asperidad el drama o el problema y de ahí un poco el título de nuestra charla consume lo justo es un título un tanto ambivalente realmente ¿cuál es lo justo? lo justo en términos de justicia lo justo en términos de lo que necesitamos ¿qué es lo que necesitamos? bueno pues ahí hay un ámbito de debate de reflexión también importante porque bueno también da lugar a muchas discusiones lo que se necesita aquí lo que se necesita en otras partes del mundo lo que necesitamos cada uno de nosotros ¿hasta dónde somos capaces de renunciar del coche del carnet del móvil de los ordenadores de la televisión de los electrodomésticos que tenemos en casa ¿qué es lo que vamos a renunciar y a qué no? pues también daría lugar a un ámbito insisto amplio de debate y de reflexión en cualquier caso esta dimensión de la formadora aparte de la labor que podemos hacer todos y cada uno de nosotros que tenemos que hacerla a nivel personal también requiere de una incidencia política y ahí hay que dar un paso más e implicarse exigir y ir más allá y ahí también tenemos una labor vigente y en cuestiones de lo más elemental simplemente tres preguntas que planteo aquí es ¿quiénes y cómo se toman las decisiones en la administración? ¿quién hace determinadas cosas? ¿quién mueve los hilos? ¿por qué se decide que se haga esto y no lo otro? ¿por qué a veces se construyen cosas que no se necesitan o que no aportan nada? pues una cosa tan elemental como saber que nosotros como ciudadanos elegimos a alguien para que nos represente y a partir de unos criterios actúe por el bien común bueno pues no es tan obvio todavía esto está en cuestión ¿cómo son las formas de información y participación públicas? sobre el papel están ahí cualquier iniciativa tiene que pasar por trámites tiene que pasar por cuestiones que se ponen sobre la mesa las asociaciones pueden debatir argumentar recurrir pero nada de esto es tan sencillo hay muchos procesos que están bueno que no es fácil de analizar si hay otras cuestiones si hay otras materias no se difunde adecuadamente no se llega al fondo de muchas cuestiones con suficiencia de claridad ¿y qué controles y tutelas del interés público hay? si es que hay muchas cuestiones que debiera funcionar por sí sola o sea ¿quién pone las reglas? ¿quién las controla? ¿quién vigila al vigilante? por decirlo de alguna manera no sé la sensación de que muchas veces nos están haciendo trampas que se va por lo más fácil que igual también como ciudadanos tenemos que pensar ¿no? ¿cuál es nuestro grado de responsabilidad de esto? bueno pues yo creo que sí que nos exige una reflexión de una reflexión también a este respecto que pueda parecer muy complicada que lo es pero yo creo que eso no puede desanimarlo está claro ¿cuál es nuestro grado?